A nivel nacional, 327 fallecidos el fin de semana y la cifra sigue aumentando. Ya son más de 230 mil los muertos a causa de la pandemia. Con los 327 fallecimientos por COVID-19 registrados el fin de semana, 274 el sábado y 53 el domingo en todo el territorio nacional, nuestro país llega a 230 mil 148 muertos a causa de la pandemia. También durante las últimas 24 horas se registraron 1.707 nuevos contagios para incrementar la cifra total de casos confirmados a 2.452.469 personas infectadas por el virus en nuestro país. En el comunicado emitido por la Secretaría de Salud Federal, se informa que existen 23.895 casos activos y 1.954.252 personas se han recuperado de la enfermedad. Aún y cuando la Secretaría de Salud Federal aún no termina de vacunar a toda la población de nuestro país, el gobierno de México inició el envío de vacunas anti-COVID de AstraZeneca procesadas en Argentina y envasadas en el país a naciones latinoamericanas. El canciller Marcelo Ebrard dijo en su cuenta de Twitter que se trata de dosis que serán aportadas por México en su calidad de presidente de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. En esta ocasión serán distribuidas con apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana a Belice, Bolivia y Paraguay. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda.